Les vamos a contar y vamos a poner al descubierto todo el negocio tan grande que existe alrededor de la inmigración aquí en Canadá. ¿Quiénes participan en eso y nosotros qué opinamos al respecto? Bueno, no es un secreto que el dinero mueve al mundo y Canadá no es la excepción. Como saben, y lo hemos discutido en varios videos, Canadá está constantemente buscando inmigrantes para que vengan al país. Por eso hay tantas personas de muchas razas, se escuchan muchos idiomas en la calle, en diferentes religiones y todo esto. ¿Pero de qué les sirve todo esto a Canadá? Pues resulta que Canadá es dependiente de la inmigración y la inmigración es algo tan importante para el país que si podemos ver el censo del año pasado, el 75% del crecimiento poblacional en Canadá se debió gracias a los inmigrantes. Es decir, casi de cada 10 personas que crece Canadá cada año, 8 son inmigrantes, casi 8 son inmigrantes y solamente un par es porque son personas que nacieron acá, bebés que tuvieron aquí dentro del país. Entonces, como se pueden imaginar, la inmigración es un tema muy importante para Canadá y la economía y negocios que se mueven alrededor de esta es enorme. Bueno, y para que se lleven una idea de cuánto representa este negocio económicamente hablando para Canadá, vamos a hablar de un tema también muy común que son, por ejemplo, los estudiantes internacionales, así como llegamos Juanpa y yo a este país. Los estudiantes internacionales anualmente aportan a Canadá más de 21 billones de dólares cada año. Eso está entre los pagos de la matrícula, lo que gastan estas personas para vivir, lo que gastamos nosotros para vivir y todo lo que después va a representar cuando se queden en el país. Y esto nos lleva a el primer actor implicado en este negocio tan grande que es el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá realmente sí toma mucha ventaja sobre los inmigrantes. Los inmigrantes vienen con una necesidad de poder abandonar sus países, buscar un estudio para poderse quedar luego en el país. Entonces el gobierno sabe que hay muchas personas tratando de hacer esto. Por esto, entonces, a los estudiantes internacionales les cobran una tarifa mucho más alta de estudio que lo que estaría pagando un local, es decir, un residente permanente o un ciudadano. Para los que ya están revisando cómo venir a estudiar a Canadá, creo que se han dado cuenta que en todas las instituciones uno va a encontrar dos precios por cada programa, uno para locales y los internacionales. Los internacionales muchas veces pueden estar pagando el doble o hasta el triple del valor de la matrícula que pagan los locales. Y obviamente al gobierno le beneficia esto mucho porque son grandes, digamos, entradas de dinero anuales y adicionalmente porque saben que los estudiantes vienen, van a gastar en vivienda, en comprar un carro, en vivir. Y adicionalmente, cada vez que uno avanza en el proceso para volverse residente permanente o hasta ciudadano, cada vez que uno aplique una visa, a un permiso de trabajo, incluso para aplicar la residencia permanente, uno va a tener que pagar tarifas, tarifas que son los fees que ellos puedan poder procesar esas solicitudes de sacar esos permisos. Entonces, ellos están ganando de entrada, durante y al final. Al final, porque claro, a ellos también les conviene que las personas vuelvan residentes o ciudadanos para que empiecen a contribuir a la economía. Lastimosamente, otra de las partes que también se beneficia muchísimo de todo este tema de la inmigración a Canadá son los estafadores. No es un secreto para nadie que hay millones de estafas allá afuera ofreciéndole trabajos a la gente, pero entonces después diciéndole que tienen que pagar no sé cuántas cifras para poder seguir con el proceso de selección o que tienen que pagar por quién sabe qué. Obviamente, eso es diferente a las agencias de inmigración que son reguladas, que te ayudan a hacer los papeles después de que tú ya tienes una oferta de trabajo laboral. Eso es diferente. Pero, lastimosamente, ahí siempre habrán estafas en esta parte. A ti nadie te va a cobrar nada por ofrecerte un trabajo en Canadá, ni la empresa, ni ninguna agencia te puede vender un trabajo en Canadá. Solamente las agencias, cuando tú decidas contratarlas, te van a ayudar en la parte del papeleo después de que tú como persona ya lograste esa oferta laboral. Y por eso les dejamos otros videos en que contamos toda esta parte de cómo aplicar una oferta laboral, cómo hacer su hoja de vida o currículum para poderlas aplicar y cómo encontrar esas ofertas laborales. Ahora bien, estas modalidades de estafa son muy, muy grandes en todo Canadá. Y ustedes van a darse cuenta desde antes de venir y cuando ya estén acá. Hay muchas empresas que se dedican a cobrarle plata a las personas que quieren venir a trabajar. La realidad es que ninguna lo puede hacer. A no ser que te estén asesorando en un proceso ya después de la oferta laboral. Hay otras personas que entonces, como uno no está acá y uno está buscando un arriendo, una casa donde poder vivir, te cobran y resulta que cuando tú llegas acá, esa casa no existe o ese apartamento que tú arrendaste no existe. O que sí existe, pero que sencillamente nunca lo estuvieran arrendando. Era una falta oferta. Entonces, muchas personas caen en este tipo de estafas y es muy difícil identificarlas. Pero toca tener mucho cuidado en el momento de hacer cualquier tipo de transacción. También existen, por ejemplo, cuando estén acá, van a darse cuenta de un montón de llamadas todos los días que les van a llegar mensajes de texto en que les van a decir encontramos que hay fraude con su número de social insurance number, que es como el seguro social de aquí de Canadá. Por favor, entonces, denos todos los datos o le enviamos a la policía. Para eso es mentira. Todas las llamadas que ustedes reciban son mentira. En el momento que el gobierno de Canadá tenga que comunicarse con ustedes para poder decirles que algo está mal con sus impuestos o con algo, lo harán por medio de una carta física, no por medio de una llamada ni un mensaje de texto. Entonces, tengan mucho cuidado con todas las estafas que existen. Como dice Caro, son millones de dólares que las personas pierden en eso. Exacto. La clave es no coman cuento con esas cosas que tal vez sean muy fáciles o que ustedes tengan algún poquito de sospecha. Más bien, paren, investiguen más. Asegúrense de que las personas con las que están hablando, si son consultores de inmigración, estén regulados y tengan su número de licencia, porque lastimosamente sí hay muchas cosas allá afuera que los pueden afectar. Bueno, otro actor que saca beneficio en el negocio de la inmigración claramente son las agencias. Y con las agencias, primero que todo, quiero decir que no todas son malas, no todas son buenas. Hay agencias buenas y hay agencias malas. Hay agencias que ayudan y agencias que no ayudan. Como nosotros hemos contado muchas veces, hicimos el proceso solos de todo nuestro proceso, desde que llegamos a estudiar hasta que obtuvimos la residencia permanente. Pero no quiere decir que tengamos algo en contra de las agencias. Al contrario, hemos conocido muchísimas agencias que son buenas y que realmente ayudan a las personas a poder encontrar el camino de quedarse. Pero hay muchas agencias que son inventadas y no reguladas y que buscan beneficio netamente económico. Esto lo que están buscando básicamente es que las personas les den un dinero y no les muestren el camino correcto para poder llegar aquí a Canadá y poderse quedar luego. Hay agencias que tienen desconocimiento, por ejemplo, de cuáles son los programas que te van a dar un permiso de trabajo luego de graduarte. Y aquí hay agencias que, digamos, tienen culpa y no tienen culpa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos tipos de agencias grandes o dos categorías. Las agencias de educación y las agencias de inmigración. Las agencias de educación, va a haber un porcentaje de ellas que solamente les interesa que tú vayas y estudies en un país. Te van a ofrecer programas no solamente aquí en Canadá, sino en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. Y eso está muy bien. Si tu objetivo es solamente estudiar, entonces esos programas son perfectos. Pero tienes que garantizar que si usas las agencias de estudio y, digamos, tu objetivo es poderte quedar en Canadá, que por lo menos esa agencia haga la tarea de ver si el programa que te está ofreciendo va a ofrecerte un permiso de trabajo luego de graduarte, que es el Post-Graduation Work Permit. Las agencias de inmigración, normalmente, ellos tienen el conocimiento de que esos programas, o digamos, te van a ayudar para que esos programas realmente te sirvan para poderte quedar. Entonces, usar cualquiera de las dos agencias está perfecto. Sencillamente tú asegúrate que si tu objetivo es poderte quedar en Canadá, tengas ese requisito y se lo preguntas a la agencia de si ese programa te va a poder ofrecer el Post-Graduation Work Permit para poderte quedarlo. Y digamos que esto, digamos, no es todo. Obviamente existen las agencias de educación, agencias de inmigración. Y, lastimosamente, hay muchas que son falsas de las dos. Hay muchas personas que te van a decir, sí, yo soy agente regulado de inmigración, pero no están reguladas aquí, ni registradas, ni tienen número de la licencia. Entonces, normalmente, si están haciendo el proceso con alguien, asegúrense que sí sea una persona que esté regulada. Lo mismo, agencias de educación, que sean agencias que sean conocidas, que tal vez no sea cualquier persona tal vez tratando de hacer un mal y no un bien. Entonces, es más como de hacer la due diligence, como la labor y el trabajo de hacer bien, digamos, la investigación antes de irle a mandar dinero a cualquiera de estas dos. Asegurarse que quien te está ayudando realmente te quiere ayudar y que sí te va a facilitar el proceso de poder inmigrar luego al país. Entonces, muchas pilas con eso. Bueno, y evidentemente, otras personas que también se benefician mucho con este negocio de la inmigración, somos dos inmigrantes. ¿Por qué? Porque llegamos a un país que, pues, evidentemente, tiene una calidad de vida mucho mejor, más tranquilidad, seguridad. Obviamente, esto es subjetivo. Nosotros lo estamos diciendo desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, los que llegamos como estudiantes, a pesar de que la inversión cuando uno paga para estudiar acá es alta, sí se recupera. Aquí vas a avanzar profesionalmente más rápido que, por ejemplo, al menos en nuestros casos, en nuestros países. Muchas más oportunidades laborales. Culturalmente también te vas a beneficiar de la diversidad, del idioma, de muchas, muchas cosas más que tiene para ofrecer este país. Entonces, la inversión es altísima para poder ver como estudiante, y creo que ustedes ya lo saben, pero la inversión se ve y uno la recupera. Y uno empieza a ver que realmente esa inversión, después de unos años, que uno sabe que el principio es difícil, pero después de unos años, uno sí empieza a ver que realmente valió la pena y que adicionalmente uno está pudiendo ganar mucho mejor de lo que podría ganar en su país de origen. Entonces, el tema de la inmigración, sí, es un negocio, y es un negocio y al igual que muchas industrias en el mundo se mueven con la plata. Entonces, uno va y compra un carro y sabe que el carro se está beneficiando el que hizo las llantas, el que hizo el techo, el que hizo los vidrios. La inmigración es algo similar. Entonces, no significa que todos los que estén, digamos, involucrados sean buenos o sean malos. Hay actores malos, como dijimos, los estafadores. Hay actores buenos, por ejemplo, las personas que ofrecen servicios para ayudarte a hacer tu hoja de vida, para poder, digamos, tener un proceso de inmigración más tranquilo, como son agencias migratorias, para darte consejos. Ese tipo de agentes son buenos y, aunque se mueve con dinero, valen la pena porque es un negocio positivo. Bueno, déjenos en los comentarios qué opinan, creen que nos faltó algún punto, personas que también se benefician de este negocio de inmigración. Comenten, denle like al video, compártanlo con las personas que creen que les puede servir el contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!